Sé que estás ahí, repitiendo una y otra vez las mismas precondiciones en todos los escenarios. Esto es porque todavía no viste este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cautomation y bienvenidos al video número 18 de automatización con Selenium WebDriver, Cucumber y Java. Y en este video lo que vamos a ver básicamente es background. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer background? Bueno, background lo que nos va a permitir es agarrar todas las precondiciones de todos los escenarios de prueba de nuestro feature y llevarlas a una sección en común. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer esto? Bueno, básicamente que en la sección background nosotros tenemos que agrupar todas las precondiciones que sean válidas para todos los escenarios de prueba del feature en el que están los escenarios. Es decir que si nosotros tenemos precondiciones que para algunos escenarios son válidas, pero para otros escenarios no, entonces esas precondiciones nosotros no las podemos meter dentro de la sección de background. Únicamente vamos a tener que tener en esta sección aquellas precondiciones que sean cross a todos los escenarios de nuestro feature. Y esta sección background va a correr siempre antes de la ejecución de cada escenario, pero después de cualquier hook before que nosotros tengamos. Es decir que el flujo sería, se ejecuta el hook before, después se ejecuta el background y después se ejecuta el escenario. ¿Y dónde vamos a ubicar esta sección de background? Bueno, la vamos a ubicar antes del primer escenario de nuestro feature en el mismo nivel de intentación. Bien, vamos a ver ahora algunos tips barra buenas prácticas que tenemos que considerar cuando utilizamos background. La primera es no usar background para configurar estados complicados a menos que ese estado sea realmente algo que el cliente necesita saber. Si retrocedemos muchos videos atrás, cuando expliqué los hooks before, había dicho que en los hooks before nosotros teníamos que poner aquellas acciones de configuraciones que se ejecuten antes de todos los escenarios, pero que no les sumaba valor al negocio. Por ejemplo, una conexión a una base de datos es algo que al negocio no le interesa saber ni conocer, entonces estaba bien ponerlas dentro del hook before. Pero dentro del hook before nosotros no poníamos lógica del negocio que al cliente le interesa saber. Justamente porque ellos no tienen visibilidad del hook before, únicamente ellos interactúan con los escenarios de prueba que están en nuestro feature. Entonces, básicamente dentro de la sección de background vamos a dejar las precondiciones que les agregan valor a los stakeholders y aquellas configuraciones complicadas que no le agreguen valor las vamos a dejar en otro lado, como por ejemplo puede ser perfectamente dentro de un hook before. Bien, ¿qué más? ¿Mantener acotada la sección de background? Bueno, el cliente básicamente necesita uso cliente barra stakeholder barra negocio, pero es la persona que está leyendo el feature y le interesa conocer cómo funciona nuestra aplicación. Entonces, el cliente necesita recordar los pasos del background básicamente para entender el escenario que se está leyendo. Entonces, si el background tiene muchas líneas, va a ser complicado que el cliente pueda recordar todos los pasos del background y después entender cómo funciona el escenario. Entonces, básicamente si nuestro background se empieza a hacer extenso, deberíamos considerar mover los detalles a un nivel superior. Entonces, eso. Después, ¿qué más? Hacer de background una sección viva. ¿Qué quiere decir esto que parece medio extraño? Bueno, básicamente lo que nosotros queremos hacer en el background y en particular también en los escenarios es contar una historia. El cerebro humano básicamente recuerda mucho mejor historias que nombres como por ejemplo el usuario A, el sitio 1, etc. Entonces, la idea siempre en los background es contar una historia. Entonces, como que la persona que está leyendo eso, sea como leer un libro o una pequeña historia de cómo funciona nuestra aplicación. Entonces, por eso es que hacer de background una sección viva está como orientado a ese punto de vista. Bueno, no hay mucho más tips, no hay mucho más para hablar de esto. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplito en nuestro framework. Bueno, acá básicamente me tomé el atrevimiento de crear un nuevo archivito .feature. En donde tenemos este feature, un background y estos tres escenarios. No vamos a desarrollar esto ni por casualidad. Ahora, únicamente lo muestro a modo de ejemplo y cuál justamente sería un buen ejemplo para utilizar background. Entonces, tenemos un feature que es soporte múltiples del sitio. Básicamente tenemos un sitio de blogs en donde los propietarios de los blogs pueden publicar en su propio blog. Y los administradores, quien puede publicar en cualquier blog aunque no sea propietario. Entonces, nosotros acá tenemos una sección de background en donde vamos a leer que tenemos acá. Dice, dado que un administrador global llamado Greg y un blog llamado despotricaciones ante impuestos de Greg. Todo esto lo saqué de la página de Cucumber. Bueno, y tenemos un cliente llamado Dr. Bill y un blog llamado terapia costosa propiedad del Dr. Bill. Básicamente lo que hace esta sección de background es generar datos de prueba que los escenarios van a utilizar. Si nosotros agarramos todo esto que está acá y lo metemos dentro de cada escenario, va a funcionar igual. Pero estamos repitiendo las mismas precondiciones para todos los escenarios. Entonces, esto no está bien. Lo que hay que hacer es justamente sacar todas esas precondiciones dentro de una sección aparte. Que en este caso va a ser background. Entonces, si nosotros por ejemplo acá tenemos otro escenario. Que no utilice estas precondiciones. Ya nuestro background deja de tener efecto. En realidad va a tener el mismo efecto pero no va a ser el que nosotros buscamos. Porque se va a ejecutar siempre el background antes de cada escenario. Y si nosotros tenemos un escenario que no necesita estos datos. O peor, que lo haga fallar. No nos va a servir. Entonces, nada. Esto lo vamos a dejar como estaba. Ahí, ahí y ahí. Entonces. Después tenemos nuestros escenarios de prueba. Por ejemplo, el Dr. Bill publica en su propio blog. Entonces, dado que he iniciado sesión como Dr. Bill. Y trato de publicar en terapia costosa. Que es el blog asociado a el Dr. Bill. Entonces, se debería mostrar tu artículo fue publicado. En este segundo escenario, el Dr. Bill intenta publicar en el blog de otra persona y falla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos. Dado que he iniciado sesión como Dr. Bill. Y trato de publicar en despotricaciones antiimpuestos de Greg. Entonces, debería mostrarme. Hey, ese no es tu blog. ¿Sí? Y bueno, Greg, como es admin. Puede publicar, por ejemplo, en el blog del Dr. Bill. ¿Sí? Terapia costosa. Y debería poder publicarlo exitosamente. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente. Tenemos este bloque background. Que lo que hace es generar un usuario admin. Y generar los datos de prueba que van a utilizar los distintos escenarios. ¿Sí? Pero estos los tenemos en un solo lugar. Y se van a ejecutar antes de cada escenario. Es decir que. Cuando se lea el feature. Va a venir acá y dice. Ok, tengo un background. Entonces, ejecuto esto. Y después ejecuto el escenario. Termina de ejecutarse el escenario. Y vuelve a ejecutarse el bloque background. Vuelve a ejecutarse el segundo escenario. Y una vez que termina el segundo escenario. Vuelve otra vez a ejecutar el background. Y ejecuta el último escenario. ¿Sí? Entonces, ese es el flujo de ejecución. Cuando tenemos un background nosotros metidos dentro de nuestro feature. Y básicamente es eso. ¿Sí? Es agrupar todas las precondiciones que son cross. A todos los escenarios. En un mismo lugar. ¿Sí? Esto se implementa exactamente de la misma manera. Que si fuera un paso de un escenario. ¿Sí? No hay diferencias. Es exactamente lo mismo. Así que. Nada. Vamos a dejar todas las precondiciones que son cross. A todos los escenarios. Dentro de nuestro bloque background. ¿Sí? Esto nos va a quedar de una manera mucho más ordenada. Que si tuviéramos todos estos pasos metidos dentro del escenario. ¿Sí? Así que nada. No mucho más. Este fue el video número 18. Así que. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios. Si tienen alguna duda de esto. Y también déjenme en los comentarios. ¿Cuál quieren que sea el siguiente video? Tengo un par de cosas interesantes que puedo mostrarle. Pero nada. Me gustaría que ustedes también me digan. ¿Qué es lo que quieren hacer? O si en sus trabajos se están chocando con algo. Y creen que lo podemos mostrar acá. También todavía mejor. Así que nada. Eso fue todo por hoy. Dejen like si les gusta. Y compartanlo. Que la verdad que me ayudan un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau chau.